Este es el JC Mami, tu quieres que te hablen claro Habla, pero nunca me buscas Ni tampoco me llamas No aguanto la presión, háblame claro Habla, pero solo te tengo Cuando estamos en la cama No se ni que pensar, háblame claro Dicenme con el mismo cuento Diciendo que yo te miento Pensando que juego con tus sentimientos Tú quieres que te digas todo lo que yo siento Mami, las palabras se las lleva el viento Tú sabes que tú eres mi nena Mi bella, mi reina, mi cosa buena La cangri que grita cuando la cojo Mi gata, mi flow, la luz de mis ojos Habla, pero nunca me buscas Ni tampoco me llamas No aguanto la presión, háblame claro Habla, pero solo te tengo Cuando estamos en la cama No se ni que pensar, háblame claro Te necesito, aunque se que no eres mi marido A veces siento que yo duermo con el enemigo Y cuando cae la noche, el sueño no consigo Y es que me siento sola cuando tú no estás conmigo Oye mami, yo soy tuyo na' más Yo no sé por qué estás tan enfura Te dije que no te iba a fallar jamás Soy el gato que te tiene en culo Oye mami, yo soy tuyo na' más Yo no sé por qué estás tan enfura Te dije que no te iba a fallar jamás Soy el gato que te tiene en culo Oye, yo sé que a veces en la noche cuando tú te sientes sola Me ves como en el cielo una estrella Pero mayo, estoy tranquila Porque abucha en la pila Yo no cambio china por botella Y sin algo te he fallado No digas que no te quiero O que ando con otras mujeres Aunque sé que te he pichado Oye, que estoy bien ocupado Mami, chula, no te desespérenme Hablas, pero nunca me buscas Ni tampoco me llamas No aguanto la presión Háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando es tan buena gana No sé ni qué pensar Háblame claro Hablas, pero nunca me buscas Ni tampoco me llamas No aguanto la presión Háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando es tan buena gana No sé ni qué pensar Háblame claro Hablando claro Hablando claro Este es Mariano Con J6 J6 DJ Rudy Este es mi music J6 Música J6 J7 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 J9 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 J8